Y bien amigos de Decino Café, nos vamos ahora para otro sitio de encanto que tiene nuestro paisaje cultural cafetero. Hablamos del municipio de Santa Rosa de Gabal, que también va a estar de fiesta, Dios mediante este fin de semana, este puente festivo del San Pedro y el San Pablo, con sus fiestas de los Araucarias. Y hay un sitio que vale la pena visitar si ustedes van a aprovechar todas las actividades, entre ellas el Guinness Record del Café que se va a llevar a cabo. Estamos hablando de la finca Marcelandia, que tiene aventura más no poder, cabalgatas, lagos de pesca, gastronomía y una experiencia para que ustedes tengan momentos realmente inolvidables. Este es el informe especial que les hemos preparado a ustedes. Marcelandia es una finca que se abrió al público en el año 2000, es decir que hace 15 años está este hermoso lugar y del cual han disfrutado muchos santarrosanos, pereiranos y gente de todo el mundo. Cabe resaltar que en la finca Marcelandia es importante para nosotros que la familia tenga una tarde de tranquilidad, de distracción y que adicional a eso disfrute de nuestros servicios como son los caballos, la pesca, el alojamiento, el alojamiento, el restaurante. Bueno, ahora la gente de Marcelandia puede encontrar un sitio amplio, un sitio para recreación con toda su familia. Tenemos unas extensas zonas verdes, un hermoso paisaje donde se respira un aire de tranquilidad, familiaridad y mucho aire puro. Aprovechando que la finca recreacional Marcelandia se encuentra en el paisaje cultural cafetero, quiero ofrecer a sus turistas y visitantes la casa de los abuelos. La casa de los abuelos nos evoca a ese tiempo en el que nos llevaban a la finca de los abuelitos, donde sentíamos ese olor a campo y respirábamos ese aire puro, donde sentíamos el sonido de los pajaritos y de los animales allá como en la distancia. A eso nos lleva a la casa de los abuelos de Marcelandia. Marcelandia está muy cerca al centro urbano de Santa Rosa de Cabal. Estamos en el kilómetro 3 vía a Termales de Santa Rosa en el corredor turístico y 10 minutos de los termales, estamos también ubicados en el corredor donde tenemos restaurantes y bares reconocidos de la zona, de la ciudad. Marcelandia tiene, aparte de disfrutar de este hermoso paisaje y esta naturaleza, tenemos servicio de alojamiento, tenemos restaurante, tenemos caballos que suben hasta lo alto de la montaña, tenemos nuestro trailer, nuestra casa rodante, novedoso, única en la zona y nuestra pesca deportiva. Estoy montando a caballo en Marcelandia y definitivamente es algo que ustedes deben probar en este paisaje cultural cafetero porque el paisaje, ustedes lo pueden ver, es espectacular y pues el aire libre es también único acá en este lugar. Los invito a que vengan y aprovechando estas fiestas de Santa Rosa a que conozcan este hermoso lugar único en el paisaje cultural cafetero. Marcelandia cuenta con 13 habitaciones, entre casa nueva, casa de los abuelos y nuestra casa rodante. Todas las habitaciones dotadas y con capacidad hasta para 6, 7 personas dentro de una misma habitación. Todas las habitaciones de Marcelandia cuentan con televisión, wifi en las zonas y próximamente salón de juegos. La finca recreacional Marcelandia cuenta con la casa rodante, es una novedad en la región, es una casa dotada con todos los servicios, capacidad para 5 personas, algo único, algo único en la zona. Queremos invitarlos a todos a disfrutar de esta experiencia única y diferente. Bienvenidos al restaurante San Mateo, finca recreacional Marcelandia. Los invitamos a que disfruten de nuestros deliciosos platos. Tenemos lomo de cerdo en salsa de champiñones, mojarra frita, trucha a la plancha, entre otros platos para que disfruten sus niños y los adultos. Los espero para tener el gusto y atenderlos en estas vacaciones. Estamos ahora en las redes sociales, estamos en Face, ahora estamos en portales como Despegar, como Booking, próximamente estaremos en hoteles.com, como nos pueden contactar al correo electrónico fincamarcelandia.com Y el teléfono celular es 320-204-2595. 15 minutos, media hora, 45 minutos, una hora, lo que quieran, pueden montar a caballo acá en Marcelandia. Recuerden, es una invitación muy cordial para que disfruten de nuestro paisaje cultural cafetero en estas vacaciones de mitad de año.